Shoigu exigió mantener bajo control especial el suministro de grupos de tropas en las áreas de la operación militar especial. Shoigu ordenó tomar el control del suministro de tropas rusas. El ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, ordenó al coronel general Kuzmenkov que garantizar un suministro estable de tropas en el territorio de las operaciones especiales. El ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, apeló al coronel general Kuzmenkov, responsable de la logística de las Fuerzas Armadas, con la demanda de garantizar el suministro continuo y rítmico de tropas estacionadas en las áreas de la operación militar especial. Esto es informado por el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Sergei Shoigu hizo hincapié en la necesidad de un control especial sobre el suministro de todas las armas y equipos militares necesarios, que es de importancia crítica para la finalización exitosa de las tareas y el mantenimiento de la preparación para el combate de los grupos de tropas. Esto ayudará a garantizar el suministro y el apoyo oportunos del personal militar que participa en operaciones especiales. Ataques con misiles golpearon instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Donbass y Dnipropetrovsk. La aviación estratégica rusa lleva a cabo ataques con misiles contra objetivos enemigos. Las fuerzas aeroespaciales rusas llevan a cabo ataques con misiles contra objetivos enemigos, incluidos los territorios controlados por las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass. Algunos misiles ya han alcanzado sus objetivos, mientras que otros continúan moviéndose en el espacio aéreo ucraniano. Se registraron explosiones en el área de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk. La Fuerza Aérea se está preparando para lanzar la próxima ola de ataques con misiles utilizando bombarderos portadores de misiles. Como resultado, se ha declarado una alerta de ataque aéreo en toda Ucrania, con la excepción de las regiones occidentales. Las autoridades ucranianas instan a los ciudadanos a permanecer en refugios y seguir las instrucciones de las autoridades locales para garantizar la seguridad. A juzgar por las imágenes de video y fotografías, los objetos que fueron utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania con fines militares sufrieron graves daños, sin embargo, los detalles del ataque que aún no han sido anunciados oficialmente ni por la parte ucraniana ni por la rusa. En la región de Zaporosie, se ha anunciado una evacuación parcial de la población de 18 asentamientos. Se anunció la evacuación parcial de residentes de 18 asentamientos de primera línea de la región de Zaporosie debido a los bombardeos. El jefe interino de la región de Zaporosie, Yevgeny Walitsky, anunció la decisión de evacuar parcialmente a los residentes de 18 asentamientos de primera línea en la región. La razón de esto fue el constante bombardeo de la infraestructura. Entre los asentamientos evacuados se encuentran Timozovka, Smirnovo, Tarasovka, Orlianskoye, Molochansk, Kuybicebo, Prisiv, Tokmak, Malaya Velocerka, Vasilievka, Velika Velocerka, Dnitrorudne, Mikhailovka, Kamenka Dnepropskaya, Energodar, Poloji, Konsquierrasdor y Rosovka. Esta medida temporal tiene como objetivo garantizar la seguridad de la población, ya que la infraestructura de estos territorios está sujeta a frecuentes bombardeos. Balitsky instó a los residentes locales a seguir las instrucciones y buscar ayuda si necesitan organizar una mudanza. No podemos arriesgar la seguridad de las personas y proporcionaremos fondos para la salida organizada, pagos globales, alojamiento y comidas. Se organizará una reubicación temporal dentro de la región, dijo Balitsky. Recientemente, la situación en la región de Zaporosia se ha deteriorado gravemente, lo que ahora nos obliga a tomar medidas para garantizar la seguridad de los civiles. Avión no tripulado ucraniano lanzó dos ataques en la región de Bryansk. El avión no tripulado atacó la región de Bryansk. Un avión no tripulado militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania golpeó un edificio en construcción en la región de Bryansk de la Federación Rusa. Según datos preliminares, el incidente tuvo lugar el 5 de mayo alrededor del mediodía cerca de la aldea de Novenkoye, distrito de Susensky. Según fuentes locales, un vehículo aéreo no tripulado ucraniano que volaba a través de la frontera desde Ucrania arrojó dos municiones, presumiblemente del tipo Vogue-17, en el sitio de construcción. Afortunadamente, no hubo víctimas ni víctimas mortales como resultado del ataque. La información sobre este tema conduce a base. Los detalles del incidente aún no se han anunciado, sin embargo, en los últimos días, el número de ataques con aviones no tripulados en territorio ruso ha aumentado significativamente. Se desconoce con qué propósito fue atacado el edificio en construcción, mientras que el tipo de avión no tripulado utilizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania sigue siendo desconocido. El puente en el camino de la vida de las Fuerzas Armadas de Ucrania Chasif-Yar, Bakhmut fue volado. Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron la oportunidad de transferir sus tropas a Bakhmut. Si hasta hace poco las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaban activamente la única ruta que conducía a Bakhmut para la evacuación de los heridos y el suministro de municiones y fuerzas adicionales, ahora la situación para el ejército ucraniano se ha vuelto extremadamente complicada. Esto se debe al hecho de que el puente en la carretera Chasif-Yar-Bakhmut fue volado. El puente sobre el canal Seversky Donetsk Donbass en Chasif-Yar conectaba la única carretera a Bakhmut, sin embargo, ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania simplemente se ven privadas de la oportunidad de usar la carretera. Esto podría acelerar el proceso de transición de Bakhmut bajo el control de las Fuerzas Rusas y, al mismo tiempo, varios miles de militares ucranianos y mercenarios extranjeros podrían ser rodeados. Hasta la fecha, las Fuerzas Armadas de Ucrania controlan alrededor de 2,5 kilómetros cuadrados del territorio de la ciudad en Bakhmut y el territorio controlado diariamente está disminuyendo. En particular, la posición del puente destruido puede indicar que fue volado por las fuerzas ucranianas. El tráfico en el puente de Crimea se detuvo después del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la península. El tráfico en el puente de Crimea se detuvo durante una hora después del ataque a la península. Después de que el sistema de defensa aérea se activara en Crimea esta tarde, el tráfico en el puente de Crimea también se detuvo. Dicha información es proporcionada por el experto militar ruso Boris Rosin. La defensa aérea en Crimea trabajó en el objetivo en la mañana del 6 de mayo, después de lo cual se detuvo el tráfico en el puente de Crimea. Después de aproximadamente una hora, el flujo de automóviles comenzó nuevamente hacia la península, dijo Rosin. Rosin no especifica cuál es exactamente la razón para detener el tráfico en el puente, sin embargo, hay sugerencias de que el ejército ucraniano podría intentar llevar a cabo un ataque en el puente desviando los sistemas de defensa aérea rusos, lo cual es más que real después de que se supo que las Fuerzas Armadas de Ucrania devolvieron los sistemas de misiles tácticos operativos Grom-2 al servicio, aunque tienen un suministro muy limitado de misiles para ellos. Las razones oficiales para detener el tráfico en el puente de Crimea no se llaman, pero por el momento no hay problemas con el movimiento del equipo. En cuanto al ataque en sí, según los datos disponibles, fue repelido con éxito. Gracias.